Es importante saber de dónde viene la información o la desinformación. Formas de comunicación para adormecer al pueblo. Estoy hablando de las épocas de las dictaduras militares y especialmente también en tiempos neoliberales. Y me acuerdo perfectamente a ver que cuando un medio de comunicación o los medios de comunicación de los privados, de los empresarios, de este medio de comunicación, hacen empresa, hacen negocio, hacen lucro, desinformando al pueblo. En breve pero contundente repaso de lo que ha sido, decíamos, su difícil relación con los medios de comunicación de su país. Y ha apostado por que en lugares como, por ejemplo, en la Facultad de Periodismo, se formen profesionales que apuesten a la verdad. Dijo a decir la verdad y no a tratar de ser funcionales a los intereses de sectores políticos contrarios a, por ejemplo, los de él. El neoliberalismo, ha dicho él, puntualmente. El tema de comunicación es importante cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad donde confunde la verdad con la opacidad. Confunde la transparencia con la mentira. ¿Cómo cambiar eso? Yo siento que hay que cambiar que algunos empresarios que son dueños de comunicación doblemente ganan la plata. Uno, primero, tiene su medio de comunicación para defender a su empresa. Y segundo, a la clase política chantajea, condiciona. Si quiere que se defienda, ponga plata. De eso nos hemos liberado en Bolivia. Que nos chantajeen, que nos pidan plata, que no hay plata para los medios de comunicación. Una cosa es la propaganda, otra cosa es dar plata para que defiendan políticas. Pero tiene que ver con una continuidad histórica muy grande. No es solamente esta visita de Evo, sino que tiene que ver con un antes, un después de los pueblos originarios. La incidencia de ellos en nuestras realidades. Y la necesidad de rescatar en esas raíces profundas que tenemos en los pueblos originarios. Nuestra propia identidad como pueblos que tienen que emanciparse de los colonialismos del hoy. Creo que es muy importante que él esté acá. Que una vez más todos volvamos a honrar la integración latinoamericana. Que es un eje fundamental de nuestro modelo en la América Latina de hoy. Con este presidente nos unen 200 años de historia. Con este presidente nos une un presente absolutamente común. La comunidad boliviana en la Argentina es fértil, es mucha. Y a contrario de algunos sectores que ven con pesar la presencia de otras comunidades, para nosotros es un honor, porque hemos sido una patria aluvional desde el último tercio del siglo XIX. Y no encontramos ninguna diferencia entre aquellos europeos que vinieron y estos americanos. Cada uno busca un lugar y esta patria invita a que todos la tengan desde las primeras letras de su constitución. La ciudad de La Plata tiene una gran colectividad boliviana, así que el presidente de Bolivia estaba preocupado por cómo está la comunidad acá. Tuvo un contacto directo con ellos y nosotros le dimos la llave de la ciudad de La Plata. La segunda vez que lo recibimos, cada vez que viene la Argentina, visita la ciudad de La Plata, porque la ciudad tiene un cordón verde productivo realmente muy importante. Una comunidad boliviana muy importante y él viene a saludarlo generalmente. Están cantando mejor el himno argentino que el himno boliviano. Me preocupa, señor Javier.